Seguimos adelante en estos desayunos de Horizontes Latinos, ahora con nuestro segundo invitado, Sebastián Hidiart, joven cineasta mexicano, que ha presentado en Horizontes Latinos a tiro de piedra. Hay que decir que el cine mexicano está muy presente en esta edición del Festival de San Sebastián, en competición, en nuevos realizadores y también en Horizontes Latinos. Bienvenido, Sebastián. Gracias, ¿qué tal? Vamos a ver enseguida un extracto de tu película y conversamos. Gracias. 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 Con nosotros Sebastián Hidiart, es el extracto de A tiro de piedra, bueno, una escena onírica, y vemos al protagonista de tu película, que es el actor Gavino Rodríguez, soñando. De hecho, la película es un sueño y un viaje iniciático, el tema es la emigración de este hombre a los Estados Unidos. Sí, Gavino y yo somos amigos desde la primaria, es uno de mis grandes amigos, y fue un placer poder trabajar con él y hacer este viaje. ¿Lo escribiste para él directamente? Es un actor muy conocido ahora, es de familia Tortuga, ha trabajado en muchas películas, en perpetuo móvil, tiene ya una filmografía bastante nutrida. ¿Lo escribiste para él? Pues escribimos el guión juntos. En realidad, cuando empezamos el rodaje de la película, teníamos una escaleta, con los 16 o 17 puntos que considerábamos más importantes que tenían que suceder para que se contara la historia, pero solo teníamos una tercera parte del guión escrita, cuando empezamos el rodaje. Y un poco, no era una película donde hubiera momentos de filmación y luego corta a comer, o todos iban a descansar y a dormir, sino como que todo el viaje y todo el tiempo vivíamos la película. Gabino, digamos, traía el vestuario del personaje todo el tiempo, y era como nosotros decidíamos sobre el viaje, y el viaje dictaba lo que iba siendo la película. Pero he leído por ahí que, de hecho, el guión lo escribisteis en movimiento. Conforme íbamos avanzando, íbamos… En los lugares de rodaje donde habías pensado, las localizaciones. Exacto, no teníamos decididas todas las locaciones y no teníamos a nadie de los personajes de reparto. Entonces, llegábamos a un lugar en el que sabíamos que teníamos que filmar ciertas escenas donde sucedían ciertas cosas y buscábamos ahí mismo a qué personajes podían hacer estos papeles, en qué locaciones podíamos filmarlas, y terminábamos de escribir las escenas ahí, y al día siguiente nos subíamos a la camioneta y nos íbamos a la siguiente locación, al siguiente lugar. Hemos dicho que es una película sobre la inmigración clandestina de mexicanos a Estados Unidos. Es un tema muy recurrente, pero al mismo tiempo tratado de una manera muy original, es decir, que es un viaje iniciático y de este hombre que empieza y acaba de la misma manera, vuelve al lugar de partida finalmente. Vuelve al lugar de partida y para mí la película no habla tanto de la inmigración de mexicanos a Estados Unidos. Es casi una casualidad que sea el telón de fondo de la historia. ¿Me explico? Yo no quería hacer una película que hablara sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos. Yo quería hacer una película acerca de las obsesiones y acerca del viaje. Es sobre todo el viaje que te motiva. Todos los medios que lo utiliza para viajar también. Sí, y la idea de esta frase de Elliot, que es conocida, de no terminaremos de explorar, cuando terminemos la exploración volveremos al punto de partida para conocerlo por primera vez. Era un poco como esta idea de que el viaje, aunque él regrese al punto de partida, el viaje no acaba. El viaje continúa. Pero al mismo tiempo es importante el lugar en que sucede esto. Tú hablas de algo que conoces tú. ¿Cuáles han sido los lugares de rodaje, precisamente? Bueno, grabamos en San Luis Potosí, México, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Arizona, California, Nevada y Oregon. Finalmente, la mirada del autor se identifica con este personaje, aunque el personaje en la ficción es muy ingenuo y le suceden muchas desgracias. Pero en este viaje iniciático sí es tu mirada también sobre él. Sí, por eso para mí era también importante poner muchos momentos en los que él se encontrara con gente joven, de lugares más urbanos, que es mi caso. Entonces, él constantemente se está encontrando con gente que viene de las ciudades. Y era un poco como ponerme a mí dentro de la película. Yo no soy del campo y no soy un pastor de cabras. Y a los pastores de cabras que conozco los he conocido así. Y entonces, todos los encuentros que él tiene con gente urbana era un poco ponerme a mí dentro de la película. De hecho, hay un encuentro en el que soy yo con el que se encuentra. Y le doy un aventón en una camioneta y venimos escuchando reggae. De hecho, hay una mirada también sobre la sexualidad del personaje. Se queda muy sorprendido de cómo se lo montan en la ciudad. Sí, eso es un poco... Yo viajando por la zona donde grabé la película, iba con mi novia y un muchacho al que conocimos estaba muy sorprendido de que... De que yo tuviera relaciones con ella y que durmiéramos en la misma tienda de campaña. Y me pareció algo muy hermoso que mostraba mucho como el espíritu y licencia del personaje, esta ingenuidad que hemos perdido quizá en las zonas más urbanas. Dice que ese contraste campo-ciudad que está muy permanentemente en toda la película, que te interesaba mostrar. Me interesaba mucho mostrar eso, sí. Hay que decir que, bueno, él encuentra este llavero y va a buscar, a intentar realizar su sueño. Es lo que vemos, es esta constante de la escena onírica que hemos visto. Es decir, es lo que le motiva, es querer realizar este sueño. Sí, que es un poco como... Es un poco... El sueño de hacer una película también. Exactamente. Era como mi deseo y un poco hablar de estas obsesiones que quizá parecen banales o poco importantes, pero que en realidad le dan todo el sentido a la vida. ¿A tiro de piedra el título? Bueno, es sugerente. A tiro de piedra, muy cerquita, quiere decir, está... Es decir, Estados Unidos-México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es un poco la idea del título. Sí, y era como una parábola de que... Como uno va... Sí, de algo que queda cerca, pero al mismo tiempo él recorre una gran distancia. Pero bueno, al mismo tiempo solo va al país de al lado. Entonces era como un juego. Y él, a lo largo de la película, a las cabras les avienta de piedras. Cuando está aburrido, avienta de piedras. Y al final, conforme él va creciendo, la única manera que él tiene de defenderse es aventándose de piedras. De hecho, hay un tema muy recurrente hablando de esto. Él es un pastor, es el tema de la soledad. Es decir, es la soledad del autor también. No sé, la verdad. Tal vez eso se lo podremos preguntar a mis amigos o a la gente que me rodea. Creo que en realidad yo soy una persona bastante social. Pero quizás de alguna manera representa la soledad en la que todos estamos. En tu caso, es una película en la que tiene pocos diálogos, hay que decir. Es decir, una película más visual que de diálogos. Esto era una opción también muy clara de ir siguiendo con la cámara todo este viaje. Y los encuentros de él. Yo soy fotógrafo de cine y me formé fotografiando. Creo que para mí siempre ha sido más interesante y más importante el trabajo visual quizás que cualquier otra cosa en el cine. Hay también la conclusión de la película, el choque de culturas con Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa relación que sigue siendo hoy muy conflictiva entre México y Estados Unidos? Bueno, yo a lo largo de mi vida he vivido muchas veces en Estados Unidos y me siento muy relacionado a las dos culturas, de alguna manera a otra. Y era muy importante para mí hablar de las relaciones que se generan entre los mexicanos y los estadounidenses. O los mexicanos estadounidenses con los mexicanos. Y como a veces tendemos a caer como en el cliché de decir, los americanos son terribles y nos tratan tan mal. Cuando en realidad en mi propia experiencia en Estados Unidos, casi siempre es peor el trato de los propios mexicanos, americanos, hacia los mexicanos que de los americanos. De hecho, todas las miserias que le suceden son los propios mexicanos, los coyotes que le... Sí, bueno, también hay una escena donde él está bebiendo cerveza con unos americanos y ellos se están burlando de él. No le hacen nada más que burlarse de él y reírse. Y creo que era mi manera de hablar del abuso que hay. Sebastián Iñár, bueno, esta es tu primera película, ópera prima. ¿Qué hiciste hasta llegar aquí? Bueno, yo incursioné en el cine desde muy pequeño como actor. Hice varios largometrajes de actor conforme iba creciendo. Y en la secundaria abandoné la escuela un tiempo y empecé a asistir cámara. Primero fui segundo asistente, primer asistente, fui operador de cámara. Empecé a fotografiar películas y... Y bueno, después brinqué a hacer esta película. ¿Y el cine mexicano hoy? Bueno, tenemos aquí desde Felipe Casals a Diego Luna, Sebastián Iliar. Estáis todas las generaciones aquí. Pues sí, está padre eso, ¿no? Que se mantenga un hilo, una tradición. Buena salud en el cine mexicano. ¿Tienes proyectos ya en mano o sigues con la promoción de la película? Ya filmé mi siguiente película. ¿Has filmado ya la siguiente? Sí, estoy montándola. Se llama Insectos, la filosofía natural del amor. Y tengo planes para filmar el próximo año otra película que se llama Marea Estanca en Baja California. Voy a grabar en el verano del próximo año. O sea que a nivel de producción menos trabajo para montarlas ya que la primera que fue cine en construcción. Pues, digamos, no tengo los fondos para acabar la segunda. Pero, bueno, a mí lo que más me gusta es hacer películas y a eso me dedico. Entonces, no hacerlo me parece absurdo. Es tu pasión. Quiero hacerlo lo más que pueda. Te deseamos mucha suerte con esta carrera y vayan a ver A Tiro de Piedra en Horizontes Latinos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.